El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió desde su llegada al poder hacer una reforma profunda a todo lo concerniente con el sistema eléctrico de su país. En este sector hay una vieja deuda con la sociedad, que viene acusando desde hace tiempo los abusos de las compañías transnacionales, que sacaron el mejor provecho de concepciones poco transparentes y contratos de dudosa honestidad. La llamada ley eléctrica ha comenzado a incomodar a quienes se beneficiaron de antiguas irregularidades. Desde el gobierno estadounidense amenazan con llevar a litigio al Estado mexicano en el caso de aplicar esta legislación, pero el gobierno izquierdista no le demuestra miedo y ya prepara la contraofensiva. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La reforma eléctrica que se hizo en México desde 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó una legislación preparada para debilitar al sector público y justificar su privatización. De esta manera, se favoreció el contrato con empresas extranjeras, lo que fortaleció los monopolios. A raíz de aquellas acciones, el sistema eléctrico nacional mexicano está actualmente en manos del sector privado, tanto nacional como extranjero. Esta situación pone en riesgo la soberanía de la prestación de un servicio tan importante para cualquier país en desarrollo, amenazados constantemente por los chantajes empresariales. Ante esta situación, el gobierno de López Obrador se ha propuesto la recuperación del sistema eléctrico para los mexicanos, un objetivo que pretende alcanzar por la vía de una profunda reforma constitucional que busca fortalecer la industria eléctrica nacional. La idea de la reforma en el sector energético mexicano pretende que un 54% de la generación de energía esté en manos del Estado, mientras que un 46% se mantenga en manos privadas. A juicio de López Obrador, esto favorecería la auténtica competencia en el sector. Pero esta visión no la comparten los beneficiarios de contratos irregulares que en el pasado obtuvieron los favores de gobiernos acusados de corrupción. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, salió en defensa de los empresarios de su país y realizó una polémica amenaza a la soberanía mexicana. Salazar amenazó al gobierno mexicano que la ley eléctrica abriría la puerta a una cadena de litigio sin fin por parte de las compañías estadounidenses afectadas. Agregó que la aplicación de esta ley generaría incertidumbre y obstruiría la inversión en el sector. El presidente mexicano López Obrador no dejó pasar por alto semejante injerencia en los asuntos internos de su país. A nombre de su gobierno, el mandatario azteca dijo que estarán bien preparados para enfrentar las consecuencias de una acción que es la cancelación de una deuda con su pueblo. López Obrador le contestó al embajador estadounidense que si desde sus empresas quieren emprender acciones de tipo jurídico, el gobierno de su país haría lo propio en tribunales internacionales. Somos un país independiente, dejó claro el presidente mexicano. Pero López Obrador fue más allá en su respuesta a las amenazas imperialistas y dijo que detrás de las presiones que se están dando por la ley eléctrica, hay legisladores del congreso estadounidense que están recibiendo dinero de las corporaciones empresariales y tienen que alinearse. Aseguró que México está viviendo un momento estelar en su historia actual y por tanto se ha dejado claro a los empresarios que no hay nada que temer con la ley, porque lo único que se está haciendo es poner orden en el país. Para ilustrar con más detalle la situación que vive México en el tema energético, el presidente López Obrador recordó que las empresas eléctricas extranjeras abusaron del marco legal actual con la complicidad de gobiernos anteriores. De esta manera estas compañías recibieron subsidios con el consumo de energía a través de las sociedades de autoabastecimiento. El gobierno mexicano piensa que esta es una de las principales irregularidades que se deben corregir. Las críticas a esta legislación que pretende poner orden a la injusticia de las empresas extranjeras vienen principalmente de las compañías estadounidenses y europeas. A ellos el presidente mexicano les ha dicho que se van a dar cuenta que lo que se hizo fue correcto, corregir algo que estaba muy mal. Como parte de las políticas de revitalizar las industrias básicas nacionales, López Obrador ha sumado la reforma del sistema eléctrico y la nacionalización del litio. La explotación de este mineral, vital para la industria tecnológica actual, también fue entregada por medio de contratos a manos privadas. Siendo además un país petrolero, México también adelanta reformas en este sector, ya que los gobiernos anteriores pretendieron debilitar todas las empresas estadales para el beneficio de los monopolios, que se han llenado los bolsillos con el dinero de los mexicanos a expensas de sus propios recursos. De allí que la molestia expresada por el embajador estadounidense en México, Keynes Salazar, sea el reflejo de toda la molestia con la regulación de sus operaciones irregulares en la explotación de un recurso estratégico para todos los mexicanos. Los objetivos de la reforma eléctrica mexicana, con el abaratamiento de la energía, el control de los precios de los combustibles y el impulso de una verdadera competitividad, para ello el gobernante mexicano ha pedido a sus colaboradores explicar estos alcances a todos los sectores del país. López Obrador, a diferencia de sus antecesores, ha hecho de su gobierno una tribuna para establecer una gestión transparente. Esta reforma del sistema eléctrico, que también toca el tema petrolero, gasífero y del litio, es una reforma que el presidente ha pedido explicar a todo el pueblo. El reclamo del embajador estadounidense fue suavizado diciendo que respetaban la soberanía de México y sus procesos democráticos, pero detrás de esa reflexión enseguida vino la amenaza de una ola de litigios a los que se podría enfrentar el Estado mexicano. Para que se entienda bien la situación, López Obrador dijo que su país está inaugurando una etapa democrática nueva en donde es el interés del pueblo el que prevalece. Precisó que en esta etapa no pondrán en primer lugar el interés de las cúpulas y agregó que de eso se trata la democracia. El presidente mexicano sostiene que, cuando se trata de aplicar la justicia, no puede prevalecer el interés por el dinero. Si permanece el interés de dinero, de lucro, a todos nos va a ir mal, reflexionó López Obrador, quien acotó que la política se inventó para poner orden en el caos. Desde lo interno, el gobierno mexicano tiene también una fuerte resistencia. En el Congreso hay legisladores comprometidos con intereses foráneos y con gobiernos entreguistas y corruptos, que no tuvieron reparo a relajar la soberanía del país. Todavía queda una posibilidad de que el Congreso rechace la propuesta de reforma eléctrica, pero en este caso el presidente tiene bajo la manga su reforma a la ley minera, que garantizará que el litio sólo pueda ser explotado por México y no por empresas privadas nacionales ni extranjeras. Para llevar a cabo esta reforma a la ley minera, el gobierno sólo necesitaría de una mayoría simple en el poder legislativo para ser aprobada. El mandatario mexicano afirma que para esta iniciativa sí puede conseguir los votos necesarios. Cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.